Hola, hola, David, ¿con quién estoy? Con Mireia, y David, ¿qué? Ya se fue Alejandra y Carla. ¿Está triste porque no hay nadie? La neta que sí. Necesita sacar lo que se llama el chisme, ¿qué hacen ustedes? Mira, usualmente cuando Alejandra viene me ayuda a limpiar, lo que me cuido Emiliano. Carla me chismea toda su vida en lo que estamos chismeando. Lo que quieres ayudar es... Mira, bueno, yo te puedo ayudar a limpiar y chismamos. Va, va, me gusta. Empezamos a limpiar a la 1, 2 y 3. ¡Buenos días, Emiliano! ¿Cómo amaneció? ¿Cómo amaneció el rey? ¿Muy bien? ¡Qué hojasos, mijo! ¡Oh, my God! ¡Modelo, 100%! ¡Guau, guau, guau! ¡Guau, guau, guau, guau! ¿Eh? ¿Lo que pasa? ¡Muchas gracias, mijo! ¡El esmovie night con el sobrino Emiliano! ¡Una película, una película! La de Jackson Sparrow. No, Percy Jackson, perdón. Bueno, Mireia, voy a la tienda ¿Necesitas algo? Topo chico de limón Bueno, yo todavía necesito un topo chico, yo no me enfermo ¿Pero qué tiene? Porque yo y Alejana y Carla siempre tomamos topo chicos de limón ¿En dónde los venden? En una cafetería Y aquí me encontré los topo chicos Ay, la verdad, tengo que probar Los de limón Y por mientras, Mireia tiene una cita Y yo me voy a quedar a cuidar a Emiliano Aunque no quiere, está bien enfocada Viendo la tele Cuando tú quieres venir a mi casa Y me quieres traer un café o algo Ajá, un topo chico, ¿verdad? Lo tendré que probar Dice que, ¿sabe cómo es un squirt o una sprite? Sin azúcar Sin azúcar Ahí miren quién llegó Llegó tu papá Llegó papi No, ando bien emocionado con el topo chico Mejor ya, ya métalo si quieres No, sí, tú vete conmigo, mi hijo Yo sí te amo No te creas, no te creas Tú y Carla y Alejana se van muy bien, ¿verdad? Ajá Entonces, necesitamos sacar la misma plática ¿Ustedes de qué hablan? Usualmente, vivoreamos bien No, no No creas que no Te amo de toda la gente Te criticamos a ti A Marcos, a mi mamá No se crean A otra gente sí A mi familia no Viajaríamos juntos como sería Lo que pasó en la última fiesta No, no tenemos la misma conversación Yo y ella tenemos Healthy relationship No, pues se hace cuenta que yo y Adrián Somos los más empachados de la familia Entonces, imagínense una conversación de Adrián y mía Nos quedamos dormidos Los dos pobres Pero, gracias por venir a Eso de que viniste a ayudarme a limpiar Tiene un cafecito Y de lo que te sientas con Emiliano Yo tomo un café Bueno, aludamos Y bye Bye